Se cancela Expo Ganadera 2022 en Veracruz. Mediante un comunicado, el Consejo Directivo de la Unión Ganadera de Veracruz informó a los posibles interesados del evento que la Expo Ganadera Ilan Ilan de Veracruz con fecha del 13 al 29 de mayo será pospuesta hasta nuevo aviso. El evento podría tener otra fecha cuando el comité organizador considere que se cumplan las condiciones para garantizar a los visitantes seguridad y convivencia familiar. También se comprometieron a trabajar para seguir con la feria, una de las más importantes del sureste del país. La feria representa una importante fuente temporal de trabajo que beneficia no solo a los ganaderos y comerciantes del sector, también a emprendedores y gente local para la venta de productos. Informo para Radio Bemba Veracruz, César Orozco.